Los atletas de alto rendimiento Nuria Diosdado de Natación Artística y Jorge Luis Martínez de Patinaje de Velocidad son dos de los deportistas jaliscienses que fueron galardonados con el Premio al Fomento Deportivo. Ambos atletas integrantes de la Selección Olímpica Mexicana y que han participado en los Juegos Olímpicos y en competencias internacionales con excelentes resultados, reconocen la falta de apoyo de las autoridades para los talentos que buscan llegar a ser historia y dejar alegría al país con medallas internacionales. Nuria Diosdado, quien ha tenido participación en tres Olimpiadas, mencionó que buscará que los gobiernos generen infraestructura para las nuevas generaciones y que tengan espacios para practicar un deporte que no tiene el apoyo que se requiere. Sí, hay mucho talento que se pierde en el camino y eso es una pena, ¿no? Se entiende porque no todos tienen la capacidad para quizás solventar competencias por sus propios medios y al final terminan teniendo que dedicarse a otra cosa. Yo creo que lo principal es que, pues como siempre se dice, ¿no? Que realmente el presupuesto que exista se invierte en el atleta, hay muchos deportes y sobre todo el deporte de alto rendimiento que necesita visibilidad. Sobre todo el mío es un deporte que se tiene que estar viendo, tiene que estar vigente en las competencias. No es ir a la competencia principal y ahí buscar un oro. Tienes que estar vigente en las competencias de preparación. Por su parte, el integrante del equipo de patinaje de velocidad, Jorge Martínez, quien ha obtenido varias medallas de oro en competencias internacionales, agradeció a sus principales patrocinadores, que son siempre las familias. Recomendó a las nuevas generaciones que se enfoquen en sus metas para poderlas cumplir, sin importar los problemas que se topen en el camino. Sí, es difícil. El sistema del deporte mexicano tiene muchísimas fallas. Por ejemplo, los que tenemos la dicha de poder llegar a ser medallistas mundiales, a ser de los mejores del mundo, bueno, por mi parte, yo puedo hablar por mí, yo tengo el apoyo ahorita en este momento, pero para poder llegar ahí, ese es el camino más largo y el más difícil, y es donde se entran las familias a subsanar, a subsanar ese apoyo que falta de parte de las autoridades. Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.